Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor, otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro, entreguemos la energía a Bolivia. Hola, ¿cómo están? Es un verdadero y gratísimo placer poder volver a abrir esta ventanita semanal que es Cordenada Sur, gracias a Lavia Ayala, aquí despuntamos el vicio de charlar de política regional e internacional y, como siempre, y es obvio, con una mirada propia, con una mirada latinoamericana, con una mirada desde nuestra Cordenada Sur, como lo hacemos siempre junto a Juan Ramón Quintana en los estudios de Lavia Ayala. Juan Ramón, te mando un abrazo grande. Hola Andrés, muy buenas noches, un placer saludar a toda nuestra audiencia y, por cierto, hoy día es un día muy particular, puesto que contamos con la presencia de un invitado de lujo, un académico latinoamericano de origen uruguayo, que hace casi dos décadas reside en los Estados Unidos y se mueve muy cómodamente en el mundo académico, es profesor de la Universidad de Jacksonville, ha escrito varios textos fundamentalmente orientados al conocimiento de lo que son los Estados Unidos por dentro y por fuera. Y me refiero a Jorge McFood, un escritor prolífico que no solamente ha escrito sobre, podríamos decir, la sociología imperial de los Estados Unidos, sino también ha escrito obras de crítica cinematográfica, cuentos y otros textos de enorme relevancia para la literatura y, por supuesto, también para la historia. Para nosotros es un gran placer, Andrés, presentarlo esta vez a Jorge McFood, uno de los últimos libros, puesto que el último libro escrito este año, el año 2022, es La privatización de la verdad, la continuidad de la continuidad de la ideología esclavista en Estados Unidos, algo que me sorprende, que en Estados Unidos todavía subsista, ¿no es cierto?, una ideología esclavista que ya creíamos que había sido superada, fundamentalmente por los padres fundadores de esa nación norteamericana, pero bueno, Jorge nos ha entregado el año 2021, una de las obras más rigurosas académicamente hablando, que se llama La frontera salvaje, 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, esta es una radiografía prácticamente de la doctrina Monroe, de esta doctrina supremacista y colonial sobre América Latina, y tengo que decir brevemente que este texto está sostenido en documentos desclasificados, desclasificados de la CIA y de otros organismos de seguridad de los Estados Unidos, es un documento muy sólido, muy consistente, y que se inscribe, yo diría, en la tradición de los investigadores y escritores serios, rigurosos, que están estudiando a los Estados Unidos en las últimas décadas, por lo tanto, este es un libro imprescindible en la biblioteca de cualquier o de todo lector fundamentalmente antiimperialista. Sun Tzu nos decía que una de las, nos aconsejaba que en el contexto de la guerra, una de las tareas fundamentales es la de conocer al adversario, y este libro es un libro que nos provoca, es justamente ese estímulo, el de conocer hoy día al imperio norteamericano que se ha convertido en la mayor amenaza global. Juan Ramón, me parecía cuando ojeaba el libro virtualmente, que esto es una especie de Biblia para entender cómo funcionó en Estados Unidos estos 200 años, ahí está Jorge y le mandamos un abrazo, Jorge gracias por atendernos y por charlar con nosotros. Gracias Andrés y gracias Juan Ramón, la verdad que para mí es un honor y un gusto estar en este espacio, la introducción fue muy generosa y muy amable, pero bueno, es un gesto de amistad. El libro creo que es riguroso en el sentido de que es extenso y cada línea está documentada, es decir, en eso me siento muy cómodo, a veces me piden, bueno, ¿dónde está el documento de esta línea? Bueno, me tengo que tomar cierto tiempo porque también doy clases, pero en pocas horas le ubico los documentos y los envío, es decir, en ese aspecto cada línea está documentada, pero más importante que el rigor, yo creo que es lo que le decía mi amigo Eduardo Galeano cuando en Brasil como que se autocriticó sobre las venas abiertas de América Latina y se decía, no cometas un suicidio, el libro no es perfecto, no tiene que ser perfecto, no hay libros perfectos, pero es un libro extremadamente valiente, hay que ponerlo en su época y entonces más allá, más importante, aunque el rigor, que siempre hay formas de corregir esto, aquello, pude haber puesto más, pude no haber recortado tanto para explicar un poco más, eso es muy discutible, pero creo que nuestro trabajo más importante es la valentía, hay que tener cierta valentía y coraje de decir lo que uno piensa y no lo que le conviene, y eso creo que ha sido mi interés en ese último libro y en nosotros también. Un detalle, decir lo que uno piensa y lo que no le conviene, Juan Ramón, que no estamos acostumbrados a ver en el periodismo hegemónico latinoamericano. Bueno, decíamos que la charla con Jorge y el libro nos abre una serie muy grande de ventanas que podríamos abordar, no sé por dónde quisieras empezar vos, Juan Ramón. Yo quisiera que Jorge nos explique como dos contradicciones que se advierten acerca de la construcción de la nación norteamericana. Se ha dicho que la nación norteamericana es una nación democrática, libre, respetuosa de los derechos humanos, es una nación amiga del mundo entero, que siempre le tiende la mano a los países del mundo entero. Por lo tanto, se presume como una nación solidaria, como una nación amante de la paz internacional. Este es un discurso del cual se han apropiado nuestros intelectuales en América Latina. Es parte de la narrativa, ¿no es cierto?, de los intelectuales conservadores de América Latina. Pero, Jorge, Andrés, detrás de esta narrativa hay un gran, yo diría que esta narrativa es como la cabecita del iceberg. Yo quisiera que Jorge nos explique qué está en el iceberg mismo, qué está detrás de esta narrativa. Y creo que esto es fundamental, porque hay mucha gente que consume este discurso místico, ilusorio, quimérico, de Estados Unidos como la gran potencia democrática que lucha por la libertad de los pueblos en el mundo. Jorge, ¿cuánto de verdad hay detrás de esta narrativa tan benigna, tan generosa sobre los Estados Unidos? Hay mucha verdad y se puede explicar eso. Pero primero sería bueno comenzar aclarando que a veces uno cae en la trampa del lenguaje y cuando uno dice, por ejemplo, Estados Unidos, parece que es un bloque. O cuando dice Bolivia-Argentina es un bloque. Ahí en Bolivia ustedes tienen también grandes conflictos entre ideológicos, étnicos, etc. Entonces Bolivia es muy diversa en muchos aspectos. Y Estados Unidos, un país gigantesco, es muy diverso. Cuando alguien habla de si alguien es anti-americano o anti-estadounidense y te lo aplican a vos. Y yo muchas veces les digo, bueno, depende de qué América estamos hablando. Estamos hablando de la América o Estados Unidos de Máster Luterquín o del KKK, de Ku Klux Klan. De los imperialistas o de aquellos que resistieron el imperialismo dentro y fuera. Entonces eso en primer lugar. Pero sí es cierto de que lo que decimos Estados Unidos en cómo potencia imperial fue y es primero una gran cultura colonizada por las grandes potencias que se han apropiado del país en muchas maneras. Tú comenzaste hablando de los padres fundadores, que ahora se repite mucho. Los padres fundadores, esa obsesión protestante de que lo que se hizo antes siempre es mejor que lo que se hizo después. Es el concepto anti-progresista de que el pasado siempre fue mejor. Y entonces lo que escribieron los padres fundadores, que incluso el mismo Jefferson decía, cada generación tiene que cambiar sus leyes. La tierra le pertenece a los vivos, no a los muertos. Y hoy en día los Jeffersonianos son más fanáticos que Jefferson incluso. Pero Jefferson también tenía sus contradicciones porque esta es una cultura profundamente contradictoria. Y por ser un imperio y una superpotencia, se hizo en base a ese fanatismo, se expandió en base a ese fanatismo y acrecentó su poder y colonizó y tomó. Y vamos a ver qué tipo de particularidad de colonización. Pero los padres fundadores fueron profundamente racistas. Benjamin Franklin era racista, Jefferson era racista. De hecho tenía hijos con una esclava, como todos los amos de esa época, los negreros o dueños de esclavos. Tenían amos con sus esclavas muy jóvenes. Sally, por ejemplo, era una niña de 14, 15 años y tuvo hijos con Jefferson. Y Jefferson ni siquiera reconoció a sus hijos, no los liberó y tampoco liberó a Sally, que además tuvo muchos otros hijos con ellos. El concepto de que racial está en el ADN de la fundación. Y las grandes contradicciones en Estados Unidos, además, no solamente son raciales, también son de regiones norte-sur, rico-pobre, blanco-negro o indio. Y todo eso se cubrió con una narrativa, la narrativa de la unión. Es por eso que hay tanta repetición y tanta mitología y tanto ritual hoy en día. El discurso de la unión, estamos unidos, etc. ¿Por qué esa obsesión? Bueno, cuando alguien repite demasiado algo es porque su realidad psicológica, psicosocial o sociológica es la contraria. O sea, el fraccionamiento social en Estados Unidos es enorme y siempre lo fue desde el inicio. Pero además, ideológicamente, la contradicción de los padres fundadores es que tenían ciertas ideas procedentes de la tradición del luminismo, la separación de la iglesia del Estado, la libertad del individuo y todo maravilloso. Hasta Simón Bolívar estaba encantado y muchos otros líderes independentistas latinoamericanos, intelectuales de la época, fascinados con todos esos libros y documentos de la independencia, la constitución, maravilloso, con algunos puntos que se criticaron en el momento. Pero en el papel eran maravillosos. Pero en la práctica, el We the People no incluía a los negros. Él no incluía a los indios, no incluía a ninguna otra raza que no sea caucásica. Incluso la ley de inmigración para ser ciudadanos decía claramente, tiene que ser blanco. Y podemos ver que cada vez que se cambió la ley para adaptarla a un proceso de crítica antirracial, por ejemplo, se cambió la práctica para adaptarla al viejo racismo. Por ejemplo, cuando hablar de negro ya quedaba mal, se empezó a hablar de comunista. Ya lo hemos explicado varias veces. Es decir, para hacer lo mismo, para imponer nuestra voluntad en el resto del mundo, vamos a cambiar el discurso porque ya no podemos decir que vamos a ir a ordenar los países, a enseñarles a los negros a gobernarse y de paso nos quedamos con sus recursos. Ahora tenemos que decir, no, en realidad es por, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, cuando los nazis se convierten en el enemigo. En Estados Unidos eran muy populares, especialmente en la clase alta, estaban llenos de nazis acá, desde Henry Ford hasta todos los grandes empresarios. Y luego, claro, Hitler se convirtió en enemigo y el nazismo pasó a ser políticamente incorrecto y el único enemigo que quedaba era el gran aliado de Washington, que era Stalin. Entonces, se convirtió el comunismo en la retórica para justificar ese imperialismo. Y después, más recientemente, las discriminaciones de países, como recuerdan ustedes con el caso de Donald Trump, que discrimina ciertos países para que no vengan de esos lados. Y él lo dice, son países de mierda, lo dice en inglés, pero lo dice con una palabra aún peor que esa, de gente inferior racialmente, pero claro, no se puede hablar de la raza, se habla, discriminamos países, porque sabemos que determinados países tienen determinados dominios étnicos en mayorías, más o menos. Entonces, sí podemos discriminar países, es políticamente correcto. Ahora, el tema de las máscaras, yo hace como unos 15 años escribí algo sobre la cultura de las máscaras. Esta es una cultura de las máscaras, del héroe, de Superman. Superman en realidad usa una máscara, aunque no es una máscara como la de Batman, pero es una doble personalidad. Clark Kent tiene lentes, es una máscara, se transforma en otra cosa diferente. Lo mismo Batman, lo mismo Capitán América, lo mismo Hulk o Hulk. Todos los superhéroes son una cultura de máscaras. Es decir, narramos para cubrir lo que es opuesto a la realidad, una realidad que sentimos y que nos duele, en muchos casos, o que queremos mantener, pero la narramos de una forma bíblica. Es decir, lo que importa es la fe en la narrativa y la realidad se acomodará de una forma o de otra a la fuerza. Y de ahí, no por casualidad, esa religión de las armas, porque sin armas no somos nada, ningún imperio es nada sin armas, entonces se glorifica las armas, que estaba prohibida para los negros antes, y luego cuando no se pudo, repito, se convirtieron en ciudadanos los negros, hubo muchas otras formas de discriminarlos. Pero simplemente para redondear la respuesta a tu observación, sí es una fuerte narración que en el siglo XIX se desparramaba a través de la prensa, la creación de la rotativa, no por casualidad, en los años 40 se inventa la rotativa y se imprimen millones de copias muy, muy baratas, de un centavo, diez centavos, que es una forma de expandir esa narrativa. Había periódicos muy, muy críticos, pero eran minoritarios. Los más potentes estaban a favor de los esclavistas del sur. Y es el tema de la democracia, bueno, después, para continuar el tema de la prensa, después aparece la televisión, la radio y finalmente Hollywood, y ahora de alguna forma internet o de otras maneras como las redes sociales, pero Hollywood especialmente crea esa narrativa que estabas mencionando. Por ejemplo, John Wayne, fuimos, luchamos en el Álamo para defendernos de los tiranos mexicanos y estaban luchando para reimponer la esclavitud en Texas y luego en California, etc., que era ilegal en México. Entonces, tenemos una realidad por un lado, difundimos una narrativa totalmente opuesta. Ahora, veamos más específicamente el concepto de democracia. Ustedes saben, el primer país libre en el hemisferio nos fue Estados Unidos en 1776, y se fue a Haití en 1804. Y fue boicoteada esa revolución porque nadie toleraba en el Caribe tan cerca a una república de negros. Jefferson, y no solo Jefferson, muchos otros, decían, no vamos a imaginarnos que tengamos un embajador negro caminando libremente por las calles de Washington, sería intolerable como ejemplo. Entonces, la idea de democracia, yo digo, el primer siglo de este país fue una dictadura, una clara dictadura, nada de democrático. Incluso cuando Simón Bolívar pasa por aquí, por South Carolina, Carolina del Sur, en Charleston, y ve el comercio negrero, de negros tratados como animales, se sorprende y se va absolutamente decepcionado, obviamente, de ese idealismo de la libertad, todos somos iguales, nacemos iguales, we the people, etc. La práctica no tiene nada que ver, más o menos lo mismo hicieron los europeos, pero la idea acá, bueno, si vamos a ser los ciudadanos, cuanto menos mejor. Entonces, y una forma es limpiando, mandándolos para sus países de origen, por su color, obviamente habían nacido acá, pero según la mentalidad racista eran países de origen, y abrimos la frontera a los pobres del mundo, claro, pero blancos. Es decir, en Nueva York, ¿quién iba a venir desde otras partes del mundo? ¿De África? Muy lejos, no tenían recursos. Venían todos de Europa, entonces abrimos a la diversidad, al melting pot de la... Ninguno fue bienvenido, los irlandeses fueron considerados una raza inferior por su pelo y su religión y su color de piel, incluso, aunque era blanca, pero no era el blanco anglosajón. Después se convirtieron en blanco en el siglo XX, y así sucesivamente. Es decir, el tema racial permea y ha retornado en este momento de frustración. Pero, y termino con esto, para redondear tu pregunta, hay una muy poderosa narrativa que dice que es la realidad, y si el otro colonizado la acepta, porque es fundamental, es como cuando tengo un dólar, si alguien dice, yo no veo un dólar, y ahí veo un papel, el dólar pierde todo valor, ¿verdad? Ni siquiera tiene oro detrás, pero es un acto de fe, el que da y el que recibe. Tiene un valor X. Bueno, lo mismo es la narrativa. Si los colonizados siguen repitiendo y creyéndose eso, obviamente es que eso va a tener una muy fuerte, esa narrativa va a tener una muy fuerte influencia en la creación de realidad. Muchos, incluso presidentes estadounidenses, criticaron la plutocracia, la tiranía de las corporaciones, desde el siglo XIX ya, cuando termina el sistema esclavista, pasa el sistema corporativo, de corporaciones, y lo criticaron como, como decía Rutherford Hayes, este no es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino de las corporaciones, por las corporaciones y para las corporaciones. Y tenía razón, y eso se va radicalizando durante el siglo XX. ¿Y cómo resolvemos todo eso? Bueno, hablando de que vamos a luchar por la libertad. Y luego, podemos continuar en muchos ejemplos, pero en el caso de la Guerra Fría, luchábamos por la libertad, como decían los directores de la CIA, pero ¿en qué país llevaron la democracia? ¿Destruyeron democracias en América Latina, en África, en otras partes, o mataron líderes como Lumumba, en África? ¿Destruyeron, apoyaron dictadores terribles? Y seguimos hablando de que llevamos la democracia, porque luchábamos contra el comunismo, entonces estábamos luchando por la democracia. En Chile destruimos una democracia, implantamos un régimen nazi, fascista, que no solamente mató 3.000 personas, sino que envió al exilio y corrompió el ejército chileno y la policía chilena fueron totalmente cambiados en su mentalidad. De constitucionalistas pasaron a ser fanáticos fascistas, muchos de ellos, como hoy los muchos carabineros que se extienden con y alguna parte de la oligarquía chilena, se sienten con derechos especiales en cuanto a su país, es nuestro país, y los críticos deben irse del país, como muchas veces dicen acá o en muchos otros lados. Tienen derechos especiales. Vaya qué democráticos y qué luchadores por la libertad. Entonces hay un fuerte divorcio entre la narrativa y la realidad, pero sin la menor duda. Jorge, vamos a hacer ahora un pequeño corte, enseguida continuamos charlando. Yo quisiera preguntarte sobre el destino manifiesto. A ver, voy a citar una frase de un ministro puritano de 1630. 1630, hago la cuenta ahora muy rápido, que son 400 años casi. Dice, ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra. 400 años, no existía el Estado nada. Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo, como el que tuvieron los israelitas. Este tipo de narraciones y de narrativas que son las que dan pie al destino manifiesto, y de eso quisiera preguntarte, a ver, porque esto que pasó hace 400 años, hace 20, George Bush dijo que estaba impulsado por un designio divino para invadir Irak. Entonces, se mantiene esta lógica supremacista y de destino manifiesto. Entonces, quisiera dejarte planteada la pregunta, a ver si vos nos podés ampliar un poco el origen de este destino manifiesto, y cómo te parece que se puede salir de esto. Porque a mí me parece que esto genera una inestabilidad al mundo, mientras Estados Unidos era la principal potencia, y ahora eso está en entredicho, pero sigue manteniendo un poder, sobre todo militar, espeluznante. Pero a ver, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cómo explicamos el destino manifiesto? Vos que vivís hace 20 años en Estados Unidos, ¿hay alguna posibilidad de que esto que está en el ADN cambie? Porque mientras no cambie y haya una potencia militar que se cree con la posibilidad de invadir o de atacar o de desestabilizar o de organizar un golpe de Estado contra países con los que no esté de acuerdo su política y tal, el mundo es un lugar súper inestable. A ver, y eso es lo que vivimos desde la Segunda Guerra Mundial para acá principalmente. A ver, no sé si vos nos podés ayudar a ampliar un poco el contexto de esto y a ver si me podés ayudar a entender a mí si ves que hay alguna forma de salir de este ADN que tienen las clases dominantes en Estados Unidos. Hacemos un corte y enseguida regresamos con esta charla con Jorge Máfro. Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Segundo bloque en esta Coordenada Sur charlamos con Jorge Máfro en Estados Unidos y yo le planteaba algo que es una, te diría Jorge, una angustia personal. ¿Cómo hacemos para salir de esta lógica donde hay una potencia y una sociedad o por lo menos su clase dominante o gobernante que se siente con el poder o la necesidad o el imperativo moral de pasar por encima de otras sociedades por un supuesto destino manifiesto que las coloca por encima de todos? Y eso me parece un concepto supremacista y te digo ¿hay alguna forma de salir de esto? ¿Cómo lo dirivimos o cómo lo ves vos? Tal vez me decís que estoy equivocado. Sí, claro. Estados Unidos no es el primero ni el último imperio del mundo pero tiene esas particularidades. El caso del destino manifiesto lo inventa John O'Sullivan pero en realidad más bien que lo formaliza John O'Sullivan en 1844 que era un periodista y estaba en una mezcla entre mesianismo religioso y racismo en el caso protestante el concepto de no estaba escrito ahí pero todos sabemos el concepto de fe es lo que importa es decir si alguna persona es buena con el resto de la humanidad no cree en Dios está perdido para el infierno lo que importa es que crea luego si mata gente va en otra forma de perdonarlo porque creía ese es ese fanatismo puro anglosajón que me refiero al libro aunque no me he puesto de esta forma pero es anterior como mencionas muy anterior y es posterior y se reformula de muchas formas ahora bueno recuerdan por ejemplo Truman cuando arroja dos bombas atómicas en un país Japón Hiroshima y Nagasaki y sale a la prensa y dice que por suerte Dios puso esto en nuestras manos es decir fue Dios claro como lo hicimos Dios que lo hizo luego si Hitler mató seis millones de judíos no fue Dios que lo quiso hay una serie de otras interpretaciones teológicas eso es fanatismo ahora como se sale yo diría que cuando este país deje de estar obsesionado en controlar a los otros sean otras razas otros países otras formas de pensar va a ser más feliz este país no es feliz es totalmente amargado cuando no inventa una guerra afuera la consume en el mercado interno y es una permanente lucha odio frustraciones no importa cuánto dinero haga no importa si están bien o están mal siempre están en un movimiento permanente de insatisfacción entonces las soluciones primero que dejen de ser un imperio van a ser más felices y los demás van a ser más felices sin duda especialmente y ahora si dejan de creer en lo que quieren creer las creencias cambian según las estadísticas la religiosidad ha bajado mucho acá en Estados Unidos pero recuerden también que la religiosidad generalmente baja cuando los países tienen gran cantidad de jóvenes ese pico de país joven en Estados Unidos fueron 60 los revolucionarios años 60 hoy estamos en un país envejecido como en Europa en 2024 vamos a tener la mayor cantidad de mayores 65 años más que de jóvenes ese es un factor que hace pensar que en realidad no va a tener mucho efecto ese cambio perspectiva religiosa pero si no no es necesario que cambie su forma de creer lo que tienen que cambiar es su forma de hacer no importa si en Japón o en China son budistas o shintoístas eso es un problema de ellos el tema es que no apliquen todo ese fanatismo para expandir su poder y su robo porque eso es lo que hace un imperio roba no solamente roba las riquezas y los recursos de los demás sino su espíritu y su mente Jorge en el libro que se lo recomiendo a todos quienes pueden adquirirlo pero además seguramente vamos a ver luego nos dirá Jorge si es posible bajarlo en pdf en tu libro hay una tensión creativa yo diría riquísima como método de conocimiento es esta tensión entre lo que tú llamas la narrativa aglutinadora y por otra parte no es cierto lo que propones también como la narrativa de estos mitos fundadores hay dos narrativas que construyen políticamente culturalmente militarmente el imperio si en este momento Jorge que los Estados Unidos está viviendo hay compañeros estudiosos que dicen que Estados Unidos está viviendo el declive que Estados Unidos estaría empezando a decaer en su gran poderío político económico cultural en este momento que papel le asignas a los perpetuadores de estas narrativas supremacistas de los Estados Unidos que hoy se concentran en los medios de comunicación porque son los grandes mediadores de esta narrativa como están viendo los medios de comunicación en este momento como están leyendo o como nos están engañando no es cierto acerca de la crisis que está viviendo Estados Unidos dentro y la crisis que está viviendo Estados Unidos fuera Sí solamente la frase Make America Great Again con ese otra vez de nuevo está indicando de que no estamos conformes y el pasado fue superior obviamente que el pasado fue aún más racista deplorable para muchas clases sociales para muchas etnias sin duda pero está dicho desde la etnia dominante blanca caucásica y millonaria pero eso refleja que lo están sintiendo no lo entienden pero están sintiéndose ese declive incluso la agresividad de la racial sectaria de Estados Unidos que es muy semejante a la de Europa comparten esa sensación de ya no somos los imperios ya no mandamos incluso hace poco Tony Blair lo reconoció públicamente en el caso de Europa en Estados Unidos no lo quieren reconocer pero es algo inevitable desde el punto de vista económico etc y cuando vemos por ejemplo esa agresividad del león herido empujando a Ucrania y a Europa contra Rusia de una forma totalmente suicida y ahora con ese viaje ridículo de Pelosi a Taiwán provocando al otro imperio probablemente imperio no sabemos pero sí sin duda la otra superpotencia que está creciendo acá nos encontramos con el punto de Tucídides la trampa de Tucídides en la cual cuando una superpotencia baja y otra sube donde se encuentran donde corta hay un gran conflicto hace 15 años o 20 escribíamos algunos artículos el problema del Medio Oriente o Sábado el terrorismo islámico simplemente una distracción narrativa aparte de una estrategia de mantener el dominio sobre Medio Oriente incluso lo decían tenemos que redibujar el mapa de Medio Oriente incluso las organizaciones que muchos de los actuales gobernantes formaban parte que decían necesitamos un Pearl Harbor antes del 11 de septiembre para poder invadir a Irak y eso fue lo que ocurrió yo no estoy diciendo que fue algo deliberado no tengo las pruebas pero vaya casualidad pero también decíamos el gran problema en los 20 o más o menos más adelante en un par de décadas va a ser el conflicto en los mares del sur probablemente el mar chino o cerca de Filipinas quien sabe tal vez en el Pacífico nadie puede conocer el futuro pero ese es el gran problema que nos enfrentamos y las posibilidades son dos o una transición civilizada de poderes o una guerra en la cual nadie va a ganar una guerra otra guerra global ya hay una guerra tercera guerra mundial en el ámbito cibernético podríamos hablar muchísimo sobre eso pero la guerra tradicional también es una fuerte opción y están jugando con fuego Pelosi lo está jugando con fuego en el caso de Ucrania también ha sido una apuesta totalmente salvaje y eso es un reconocimiento de que todavía tenemos el ejército más caro y más poderoso del mundo lleno de fracasos obviamente Cuba en el 61 Vietnam en los 70 después Afganistán más recientemente en el 2021 etcétera montones de fracasos pero todavía es una fuerza poderosísima con bases militares 800 bases militares con cárceles secretas de la CIA por todas partes recuerden el país de las leyes rompe las leyes y viola los derechos humanos por todas partes pero no el país gran parte del país está totalmente engañado con esa narrativa pero esos son esos poderes secretos poderes gobiernos paralelos que intentan desplazar esa decadencia o ese traspaso de poder lo más posible por sus propios intereses egoístas no se dan cuenta que una transición negociada es mejor para todo el mundo y para nosotros para nosotros todos los que están allá y los que estamos acá bueno Jorge te invito a que hagamos el último corte y te dejo también alguna hay muchas cosas que me gustaría preguntarte pero entre otras cómo ves América Latina desde el norte nosotros vemos siempre y estamos vivimos en el sur y bueno el papel de Estados Unidos hacia la región si ha ido cambiando si no ha ido cambiando y vos viviendo 20 años en Estados Unidos porque nosotros analizamos todo el tiempo a Estados Unidos o a Washington o al gobierno más que nada nos interesan las cuestiones ligadas al gobierno y al intervencionismo si mirarlo desde el propio Estados Unidos a vos te cambió en algo esa perspectiva si te ayudó a entender en algo a esa sociedad o a ese gobierno a ver qué te parece después del corte lo charlamos Estás viendo Coordenada Sur Continúas viendo Coordenada Sur Gracias Jorge por tu notable participación en este programa nos ayudas muchísimo al esclarecimiento de lo que significa realmente la construcción y el ejercicio del dominio hegemónico de los Estados Unidos en el mundo pero particularmente en América Latina y vuelvo sobre la pregunta de Andrés este es un libro que de alguna manera describe analiza desarrolla desde diversas perspectivas la forma de dominio de Estados Unidos sobre América Latina pero hoy América Latina parece que ha cambiado cuál es tu criterio cuál es tu visión Jorge respecto a la relación que hoy día tenemos entre Estados Unidos y América Latina cómo ves América Latina en este momento Durante los años 30 por la gran crisis económica acá en Estados Unidos la gran depresión se puso más en práctica la ley del buen vecino de Roosevelt qué significaba esto bueno nos retiramos militarmente todo el patio trasero había dictaduras directamente administradas por hombres de negocio de Estados Unidos o militares directamente marines matanzas por todos lados etc y dejaron sus psicópatas como dictadores te saben Trujillo Somoza etc pero en los 30 se retiraron y hubo una gran resistencia aquí de Estados Unidos incluso a favor de la independencia de Nicaragua a favor del sandinismo varios grupos antiimperialistas Mac Twain fue parte de uno de ellos pero después incluso en los 20 y 30 hubo una fuerte resistencia de Estados Unidos mucho más que la clase oligárquica latinoamericana que estaba a favor obviamente de la ocupación como toda clase dominante y América Latina durante los 40 podemos decir 40 50 recuperó una decena de democracia una de ellas fue por ejemplo Guatemala la revolución boliviana la dejaron porque bueno incluso recomendaron acá reconocerla algo muy raro simplemente porque la gente estaba armada y Juan Lechín dijo no desarmen no saquen las armas a la gente que justamente está entrenada en usarlas bueno y Washington puso dinero en el ejército Paz Extensoro estuvo de acuerdo y ustedes saben qué pasó en el 66 con barrientos es decir los ejércitos latinoamericanos destruyeron esa y muchas otras experimentos más democratizadores y en los años 60 se habían destruido otra decena de democracias latinoamericanas ¿por qué? porque justamente Washington otra vez y las compañías Washington y las supercompañías podemos hablar de Standard Oil de ITT de Pepsi Cola etc etc United Food Company sí volvieron su mirada a América Latina es decir ya no estaba la distracción de la crisis de presión de los 30 ya no estaba la distracción de la Segunda Guerra Mundial entonces bueno vamos a mirar a América Latina para asegurarnos el patrio otra vez el patrio trasero contra el gran enemigo comunista etc y ahí se perdieron decenas de democracia y una brutalidad de varias dictaduras decenas y decenas de dictaduras algo parecido ocurre cuando comienza el siglo XXI me parece a mí con la distracción del conflicto con el mundo árabe era el nuevo enemigo América Latina ya no es que Washington y la CIA se hayan ido América Latina al contrario siguieron trabajando como todos sabemos en los golpes de por ejemplo Venezuela 2022 perdón 2002 contra Hugo Chávez etc pero no era tan intensa ese interés por América Latina y varios países en América Latina recuperaron sus democracias y su una independencia bastante relativa bastante importante Lula en Brasil Evo Morales en Bolivia etc y sus oligarquías tuvieron que mantenerse en el molde y cuando hablo de las oligarquías latinoamericanas no solamente las clases altas por ejemplo en Argentina y Uruguay sino también con un fuerte componente racial y racista en Bolivia y en otros países o en el Centro de América Central pero todo eso se fue destruyendo y todos sabemos que hubo intervenciones tanto como el golpe en Bolivia en 2019 escribimos algo de eso en el momento el de Honduras 2009 contra Zelaya y así sucesivamente todo eso se fue destruyendo pero no solamente destruyendo esos intentos de independencia que en el caso del principio del siglo XXI hasta eran capitalistas independientes pero igual lo destruíamos porque no nos daban los beneficios para nuestras empresas entonces se fueron destruyendo esos experimentos de mayor independencia ya no estoy hablando de un punto de vista ideológico sino de independencia de América Latina y hubo un mayor progreso económico ustedes lo saben en Bolivia pero también social y también lo saben ustedes en Bolivia hubo un 4% de crecimiento anual durante Evo Morales hubo una mayor distribución de la riqueza después de esa catástrofe neoliberal con la lucha de la guerra del agua y todo eso que sabemos la privatización al principio muy lindo y después subimos los precios hubo una el intervencionismo de los grandes capitales y de las grandes compañías fue mucho más débil y América Latina tuvo un momento que tal vez exagero pero prefería llamarlo su época dorada en este siglo todo esto se destruyó lo vimos en Brasil todo esto se destruyó manipulado por esa no solo por la narrativa sino por la manipulación de la opinión pública a través de la CIA a través de las grandes empresas a través de la oligarquía totalmente entreguista de América Latina apoyada por los ejércitos totalmente entrenados a una determinada retórica ideológica que dice no tenemos nada de ideología por favor señores se fueron entrenados no solamente en Estados Unidos sino que cada vez que la oligarquía en América Latina como América Central necesitaba dinero flameaba la bandera del anticomunismo y allá iban los dólares y aterrizaban en esos países entonces en este momento tuvimos una regresión gracias a esos dos factores al nuevo intervencionismo de Washington y de las grandes compañías y a la gran complicidad de la oligarquía latinoamericana que vaya paradoja se creen los grandes patriotas y los defensores del no intervencionismo como en el caso de los ejércitos de la influencia extranjera ahí está ahí vemos otra máscara y otra fuerte contradicción en este momento yo espero que volvamos en cierta medida a un a una conciencia de independencia y bueno que cada país haga lo que se le lo que se le importe estuvo uno de los ejemplos de Evo Morales que pasó cuando sube el gobierno y que pasó con el FMI FMI va y quiere darle más dinero directamente o prácticamente le dice Evo Morales no señores lo que yo quiero que se vayan podemos encargarnos de nuestros propios negocios y claro señores que se pueden encargar de sus propios negocios si lo hacen la prosperidad y la justicia social va casi inevitablemente a mejorar por supuesto que también el tema de corrupción pero la corrupción es un elemento inoculado por la brutalidad del colonialismo del colonialismo tradicional de las guerras bananeras de la guerra fría y hoy del neocolonialismo que siguen yo a veces escucho políticos en América Latina repitiendo frasecitas que la inventaron en Virginia la inventó la inoculó en los medios hasta se reían hasta en los horóscopos escribían y la clase oligárquica empezó a repetir porque claro que le convenía y hasta los pobres lo terminaron repitiendo como una lucha contra el comunismo cada vez que alguien es independentista ahí es comunista como si solo los comunistas fueran ser independentistas no puede haber una cultura indígena que también quiera ser independentista alguna vez en su vida o independiente bueno creo que eso es el aspecto de América Latina y en el caso y trato de ser breve de acá a Estados Unidos yo he encontrado una gran cierta diversidad gente muy muy valiosa pero también estigmatizada y perseguida pero ese es el problema de todos los críticos las democracias pueden sobre las dictaduras pueden vivir de cualquier forma pero en una democracia nunca va a existir si no hay críticos y aquellos que realmente se enfrenten al poder eso si alguna libertad acá tenemos en Estados Unidos si alguna libertad tienen ustedes en América Latina es gracias a aquellos que realmente se enfrentan y no tienen miedo de ser estigmatizados como demonios como agentes del mal como muy protestante agentes del mal que quieren destruir el país y bueno creo que que debemos tener un poco más de valor y ver un poco más la historia latinoamericana y estadounidense que es prácticamente la misma no existe una sin la otra y creo que en ese aspecto podríamos ser bastante optimistas bastante optimistas Juan Ramón ya tenemos que ir cerrando el programa yo te dejo para vos el saludo para Jorge le mando un abrazo grande desde acá ha sido un placer poder compartir estos minutos y seguro que que quedarán cosas ahí pendientes para poder seguir charlando en estas historias tan apasionantes muchas gracias Andrés Juan Ramón siempre falta tiempo pero eso es un problema mío yo me quedo Andrés Jorge me quedo con esta reflexión acerca de la necesidad imperiosa impostergable y urgente de conocer la historia de volver al pasado no para quedar congelado sino para mirar de una manera distinta el futuro la historia no es una momia a la que hay que mirarla de vez en cuando no es un monumento de bronce la historia está viva y creo que una responsabilidad nuestra es justamente recuperar su vitalidad para evitar cometer errores en el futuro pero una sociedad que no conoce a sus verdugos una sociedad que no conoce a sus dominadores que no conoce a su clase dirigente una sociedad que desconoce el contenido de la doble moral de las narrativas es una sociedad que está condenada a ser dominada y por eso este libro La frontera salvaje es un libro extraordinariamente importante y se inscribe yo creo que Jorge está inscrito en el conjunto de los historiadores de los intelectuales progresistas de izquierda en América Latina que nos ayudan a entender que no hay mayor causa para nuestras naciones pobres dependientes que han sido objeto de saqueo y de explotación que el dominio extranjero en gran parte con la complicidad por supuesto de las oligarquías nacionales simplemente para redondear en una parte del texto Jorge identifica una tríada que es la base del dominio norteamericano y se refiere a Dios la narrativa de la divinidad se refiere a las armas y a la guerra y se refiere también a la raza o a esta idea supremacista dominante que es la que sostiene al imperio norteamericano y para nuestras latitudes para el sur esto se traduce lo que dice el mismo Jorge en el poder de la iglesia que nos tienen ajenados más de 500 años en los ejércitos coloniales que hoy dan golpes de estado a la vuelta de la esquina por órdenes del comando sur y de Washington y a las oligarquías antinacionales que prefieren vernos de rodillas que sociedades dignas esta es una entrevista riquísima importante y te agradecemos muchísimo Jorge en nombre de Andrés y de nuestros televidentes muchísimas gracias por la entrevista y quisiéramos tenerte por supuesto en muchos otros programas con tu con tu guenia y por supuesto por tu tiempo muchísimas gracias y un honor para nosotros hacerte esta entrevista a nuestros televidentes a Viayala a los compañeros que trabajan con nosotros desde el anonimato muchísimas gracias y muy buenas noches y